Los intentos de crear medios de comunicación de línea editorial comunista, o que hoy dirían de la izquierda a la izquierda del PSOE, nunca han tenido demasiado éxito en España por las dificultades económicas. La revista Triunfo fue muy popular entre los años 60 y 70, una antigua revista de teatro que se convirtió en el vehículo a través de los cuales los miembros del PC lanzaban consignas. El prevista estrella de Triunfo era don Eduardo Aro Teclen, que publicaba crónicas internacionales denunciando el imperialismo norteamericano o las dictaduras fascistas, y a través de esas críticas criticaba entre líneas a la dictadura de Franco. De aquellos autores que se formaron en Triunfo y al mismo tiempo contribuyeron a formar ideológica y culturalmente a varias generaciones. Uno de los pocos resquicios de libertad en aquellos años en que te reprimían según cómo bostezabas. Es de justicia recordarlo y también que la gente sepa que mucho de lo que se escribe hoy se sembró en aquellos días y en las páginas de Triunfo. La revista Triunfo mantuvo su posicionamiento izquierdista más cerca del PC que del PSOE y de ataque total a la derecha. Una actitud que le llevó pronto a perder lectores en favor a otras revistas menos ideologizadas. El problema era que Triunfo se queda en Quilosao, no se iba comiendo el terreno Cambio XVI. Bueno, es que es la época adorada de Cambio XVI. Y entonces estos no querían entrar, Eduardo Aro y Ezcurra no querían entrar en esta historia. Mi aportación a Triunfo realmente ha sido en cuatro cosas, en cuatro puntos. El primero en la cantidad. Pero, no, no, Ezcurra y Aro querían seguir pensando en otro... Bueno, es que el cambio de régimen es muy difícil y pocos creían que iba a suceder. Estos no creían. Muchos miembros de la Cúpula de Triunfo eran del Partido Comunista, como el señor Víctor Vázquez Rebriego, o el señor don César Alonso de los Ríos, que era el jefe de redacción. Pero, llegada la democracia, se produjo una escisión. Don César Alonso de los Ríos rompió con Triunfo y fundó su propia revista comunista llamada La Calle. Según el señor Aro Teclen, lo hizo apoyado directamente por la ejecutiva del PC, con don Nicolás Artorius, la mano derecha del señor Carrillo, como uno de los pilotos de la operación. ¿Qué tal? ¿Cómo la montan? Quería... Yo quería hacer una revista más cercana. Los problemas que ya estaban ahí. Estaban ya tocando la transición. Y hubo una señora que me ayudó muchísimo, que fue fundamental, sin la cual no hubiera podido salir, que era Pilar Bravo. Pilar Bravo era miembro del comité ejecutivo del PC. Un logro importante era haber conseguido que en la Constitución figure el derecho del periodista y del informador a la cláusula de conciencia y al secreto profesional. Era la niña de los ojos de Carrillo, con la que terminó fatal. Pero esta mujer fue, antes de salir, la que me ayudó a buscar también a accionistas. Algunos, pues, por ejemplo, eran, no sé, el marido de Soledad Becerril, metió un dinerillo, un poco. No tenía que hablar con la izquierda. Sí, así fue, sí, sí. Bueno, sí, estaba en apuro, pero nosotros no. Estaba en apuro, sí. Pero sí, con el periodo de capital y se asustió, se asustió aquello. Pero... Pero, ¿cómo se llama el catarático de administrativo que mató ETA? Eh... De Valencia. Eh... Broseta. Broseta. Nunca mi padre había expresado temores de... Manuel Broseta tenía 59 años cuando la asesinaron. Sí. Broseta y una serie de agentes de Valencia metieron dinero en la revista. Catalanes. Hubo aportaciones más pequeñas, más grandes. Y un hombre que fue el que... Y un hombre... Bueno, fue el que puso más capital. Muy simpático. Que es el que le compró la peluca, Carrillo, el que trajo que este edufo, el lagunero. Es sospechoso que el carrero blanco invamiza en frente a la bajada de Estados Unidos. Y que a pocos metros de allí hiciesen una obra como hacer un túnel por abajo de una puerta. Y que había estado días antes que Isinger en España y con los medios que tiene Estados Unidos. Que Estados Unidos no supiese eso y no se hubiese enterado para algunos. Es muy sospechoso. Se aproxima al Partido Socialista y llega a ser asesor de don Javier Solana. Solo provocó el hundimiento de las dos revistas. Pues a partir de los años 80 ya no había suficiente número de lectores como para que pudieran convivir las dos revistas. Y ambas cerraron. Don Aroteklen pasó a ser columnista estrella en el diario El País hasta su muerte. Siempre he tenido la tesis de que el fascismo de porra, aceite de ricino y corte de pelo, a veces pistola, que está latente y que sus grandes patronos no lo sacan hasta que no les es necesario. El lenguaje, el estilo, la agresión moral, la amenaza propia de la extrema derecha, están representadas legalmente por el Partido Popular. Mientras que don César Alonso de los Ríos tuvo una extraña evolución. Primero se pasó al PSOE, pero luego se pasó a posiciones muy de antiizquierda, como tertuliano en medios peperos e incluso con posiciones muy radicales en la derecha. A mediados de los 80 se intentaría otro proyecto, el periódico Liberación, que pretendía emular a su homólogo francés. Su primera directora fue doña Mercedes Arencibia, la primera vez que una mujer dirigía un periódico de ámbito nacional. Y aunque decía ser un periódico independiente dirigido por una cooperativa, esa independencia también se tradujo en que esa cooperativa pidió dinero para financiarse al Partido Comunista de España. Liberación fue un medio que atacó en portada a el grupo Prisa, editor del diario El País, algo que hasta ese momento solo se hacía desde medios de la derecha. Pero la cooperativa que lo sostenía no pudo recaudar suficiente dinero como para que el proyecto de levantar un periódico pudiera salir adelante. Hemos entrado en las arenas movedizas del mundo empresarial periodístico sin haber sido fieramente las riendas de un carro que no se deja guiar con los criterios con los que nosotros siempre nos habíamos movido y hemos pagado el error. Ahora ya sabemos que metidos en los males de la piratería hay que hablar en la lengua de los piratas. El siguiente intento fue el periódico La Tarde, que dirigía el periodista Don Félix Gil, que hacía las veces de empresario. La Tarde también decía ser independiente, pero en su consejo editorial estaba la cúpula de Izquierda Unida con Don Enrique Curiel, Doña Cristina Almeida, etc. También Don Félix Gil era muy crítico con el grupo Prisa al que acusaba de pretender monopolizar los medios con el diario El País y la cadena SER. Y si aquí hablamos de pluralismo informativo, es perfectamente lícito, desde mi punto de vista, que un gobierno que se preocupe por mantener ese pluralismo no deje caer en las manos del señor Polanco, primero que ya tiene una gran implantación en el grupo de la prensa, una radio, y que con esos dos grupos que efectivamente el porcentaje que tiene en la prensa y la implantación que tiene en la prensa el país y la implantación que tiene en la radio LASER es tan importante en la radio privada LASER, es tan importante que a alguien que se le dé esos dos grupos y dado que, como digo antes, solamente existe una posibilidad de televisión privada, esto hace que todo ese agua confluya hacia el mismo río. El proyecto del periódico La Tarde también cerró al poco tiempo. No volvería a haber otro intento de crear un periódico a la izquierda del país hasta el caso del diario Público, que merece ser tratado aparte, y luego el intento de don Teodulfo Lagunero, que había sido accionista de la calle, que intentó crear el periódico La Voz de la Calle, que cerró antes de empezar. Aunque a nivel impreso se demostraría la dificultad de crear un periódico a la izquierda del país, a nivel digital sí triunfarían muchas marcas de periódicos que podríamos considerar editorialmente a la izquierda del PSOE. La Voz de la Calle